Bueno, es la experiencia discotequera por antonomasia en Ibiza. Todo el mundo espera la salida de esos enormes cañones de hielo de amnesia durante la fiesta de la espuma. Y eso que cada consumición cuesta 25 euros, pero no importa. Dos mil personas se entregaron a este derroche. Fíjense donde me he metido porque hoy sí que me han engañado. Pero bien, estamos en la fiesta de la espuma en Amnesia, una de las mayores locuras que se pueden vivir en la isla. Así que me callo y disfruto del reportaje. Aquí me lo pasas de puta madre. Cualquier discoteca de Ibiza que te mata. Sí, pero ¿esto es necesario? Esto es lo que nos falta. Hay que tomarlo en pequeñas dosis. Esto es lo máximo. Es la primera vez que venimos y es lo máximo. ¿Es la primera vez que vienes a la fiesta de la espuma? Sí. ¿Y vas a repetir? Siempre que sí. ¿Seguro? Estamos cuatro, es la primera vez aquí y queremos que sí. ¿Qué haces para venir aquí? ¿Te pegas, imagino, ahorrando todo el año? Mira, merece la pena ahorrar todo el año, aunque sea un poquito cada mes, para disfrutar esta pedazo de fiesta de la espuma, que es impresionante, de verdad. Llevo una semana aquí y te gastas todo lo que gastas en un año. ¿Cuánto dinero te vas a gastar una semana? Pues 600, 700 y va subiendo. No, hombre, no, no me hagas esto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué mala eres? ¿A ti no te pican los ojos como a mí? Te pican un montón, colega, pero a tope. Yo lo estoy pasando mal, ¿eh? De puta madre. Yo no, yo mal. No, porque yo estoy animado. Estoy trabajando. Está igual. Esto te va a bajar. Esto está animado. ¿Cuánto vale una copa aquí? Veinticinco euros más o menos. Veinticinco euros. ¿Y cuánto te has tomado tú? Ninguna. Pues de yo. Aquí uno, como no tenga cuidado, se ahoga, ¿no? Por supuesto, sobre todo si te pones ahí en medio. Mejor pones aquí a un ladito y no te ahogas para nada. ¿Es la primera vez que vienes? Yo aquí a la fiesta de las Pumas sí, pero ya vine el año pasado a Ibiza. ¿Y has repetido? Sí, sí, hemos repetido. Pero esto es una barbaridad. Esto es increíble. ¿Qué tal lo estás pasando mal, no? Me estás esperando fatal en esta fiesta. ¿Estás aburrida, no? Muchísimo. Yo la verdad que sí que lo estoy pasando mal, de verdad. Voy a trabajar más duro, dices tú. Ey, que es duro, que me pican los ojos, me mojo. Sí, un trabajo durísimo, lo siento mucho. ¿Y qué te está pareciendo? Una altura. ¿Una? Una altura. Pues entonces, dame la mano porque a mí también me lo parece. ¿Qué tal lo llevas? Un poco mojada, pero bien. Es increíble, no me esperaba algo así. La verdad que sí, esto es una pasada, esto es divista. Creo que no hace falta que les diga que esto es una auténtica locura. La espuma llega por el pecho o más. En fin, yo no sé muy bien cuál es el interés de esto, pero la gente se lo pasa muy, pero que muy bien.